Me amo, me amo, me amo Amigos son amigos para siempre y por siempre Yo me sacré a tu esposo y a hijo muy lenta y dolorosamente ¡Pecador! ¡El poder de la ira! ¡El poder de la ira! En el próximo episodio de Dragon Ball Super Otra transformación sacada del culo ¡El poder de la ira!